¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tengo con toda la gente este segundo encuentro de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Bueno, esto fue la lucha que tuvieron los indígenas por más de 514 años de resistencia. Estuvieron en esa lucha y bueno y este resultado pues... Estamos con una fusión de la música afro-venezolana Ok, vamos a hacer lo mejor posible Y que viva hoy cumpleaños la reina María Alionza Del pueblo de Yaracuy Yolole, 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 hola Yolole, 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 hola Dónde está la negra menta que estaba aquí bailando Yolole, yolole, hola Dónde está la negra menta, donde está la negra menta Yolole, yolole, hola La uña aquí, la uña allá Yolole, yolole, yolole Yolole, 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 hola La uña aquí, la uña allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que le den, que le den! ¡Fuerza! ¡Hay fuerza! ¡Hay fuerza! Ya la va a durar, ya va a sonar, le pique a tambor, como le da. ¡Que le den! ¡Suscríbete al canal!